¿Qué es la venta por internet? ¿Qué es la venta por internet? Pues está también la profe con este término para poder ayudar. ¿Y cómo, por ejemplo, ahí mismo con esta situación, nada más para preguntarle, una persona que haya tenido algún problema con una compra por internet, ¿puede recurrir con ustedes, aunque sea por la sectoría? Claro que sí, comentarles que con todo el gusto del mundo, y aquí analizaremos cuál es la denominación, cuál es el régimen, cuál es la transacción que se hizo, ¿verdad? Pero también advertirle a la ciudadanía en tener mucho cuidado, ¿verdad? También tener las precauciones suficientes antes de realizar una compra se da mucho más en temas como de agencias de viajes ficticias, fantasmas que han, bueno, pues esto ya se convierte en un delito que han defraudado por la inexistencia de tales. Lo primero es nosotros ratificar, ¿verdad? Que la ciudadanía cheque directamente a dónde está comprando, qué es lo que va a comprar y si existe o no existe la empresa. Una vez que sí existe y existe la relación contractual consumidor-proveedor, pues aquí estamos nosotros para asesorarlos y atenderlos. Muy bien.